En una entrevista con Enlace de Noticias, el reconocido líder deportivo José Quiroga entregó detalles emocionantes sobre el torneo Copa Libertadores que actualmente se está desarrollando en la Cacha Sintética Libertadores, ubicada en la parte posterior del Coliseo Luis F. Castellanos. Quiroga hizo hincapié en el contexto del torneo y los equipos que se enfrentarán a las semifinales, programadas para este sábado en emocionantes partidos a las 7 y 8 de la noche. La competencia ha generado gran expectativa entre los amantes del fútbol en Barranca Bermeja, quienes esperan con ansias presenciar encuentros deportivos llenos de pasión y habilidad deportiva. Ya tenemos listos para este sábado 8 de julio a las 8 de la noche. Tenemos ya la gran semifinal donde están los cuatro mejores equipos del torneo, donde hubieron tres equipos participantes, estos son los equipos finalistas. A primera hora que es 8 de la noche juega el equipo Independiente del Valle, es un equipo de aquí cerca de Yondó, es un equipo que viene jugando varios torneos en Barranca, tiene un buen nivel y la verdad que se va a ver un buen espectáculo. Y se enfrenta contra el equipo de Flamengo, Independiente del Valle, Flamengo es la primera hora del partido, este equipo es de Barranca Bermeja. Y a segunda hora hay un clásico, digamos, entre Liverpool de Uruguay, que es un equipo de aquí de Barranca, donde juegan algunos jugadores profesionales de microfútbol, y contra el Boca Junior, estos también están ahí reforzados con algunos jugadores también de buena calidad. Además, resaltó la importancia de este tipo de espacios y torneos en la ciudad. Destacó que no solo fomentan la práctica deportiva, sino que también promueven la convivencia, el trabajo en equipo y la sana competencia entre los participantes. Asimismo, destacó la premiación como un incentivo adicional, que motiva a los jugadores a dar lo mejor de sí en cada encuentro. Y aprovechar a todos los amigos, amantes de ese gran deporte que es el fútbol, para que nos acompañen y vean ese gran evento deportivo. Y su profe, finalmente, por menores o detalles que quieran compartir, pues con la comunidad de Barranca Bermeja, respecto a ese tipo de encuentros que se organizan. Bueno, la verdad, pues, muy contento, porque es primera vez, Camilo, usted es conocedor de ese gran torneo. Tenemos la premiación, está muy buena, sí, porque hay premiación en efectivo, y la verdad es que está muy buena la premiación. El equipo campeón se gana la Copa Libertadores, se gana el trofeo semejante a la Copa Libertadores, es una réplica muy bonita, y la verdad que es un torneo muy bueno. Y el segundo, pues, tiene su respectivo premio en efectivo con medallas, y hay premio para el tercero y cuarto puesto con la goleadora y vaya menos vencida. La cancha sintética Libertadores se ha convertido en un epicentro de emociones y talento futbolístico en Barranca Bermeja. Este torneo de la Copa Libertadores ha generado un ambiente de pasión por el deporte, consolidando a la ciudad como un referente en el ámbito futbolístico. Los fanáticos de este deporte están ansiosos por disfrutar de las semifinales y presenciar el talento de los equipos que competirán por alcanzar la anhelada final.